Una vida maliciosa se va forjando desde pequeño En esta perra vida dándote lecciones Que en este mundo no hay porvenir pa' los culones Tienes que hacerte edia, gallas no hay opciones Todo comienza con aquel aprovechado Que en la escuela lo he hecho y te ha quitado Te ha golpeado a ti y a los demás se siente el chingón El pesado solo porque es de otro grado Por un tiempo te ha fastidiado Estás harto, pase lo que pase te le vas enfrentando Teniendo tu primer pelea Dándole con lo que sea para que el puto vea Que no estás condenado a ser humillado Has mirado lo que puedes hacer El miedo lo empiezas a perder A tus comillas a defender Esto es lo primero que empiezas a aprender Así es La vida es así que le vamos a hacer Tú lo tienes que hacer si no te vas a joder Tienes que estar maliciado, preparado No dejarte sobre todo buscar el modo de sobresalir De este mundo que está lleno o de lodo De este mundo que está lleno o de lodo Vas pasando etapa por etapa Viendo como tu vida se escapa de tus manos Eres integrante de un barrio A tus comillas tratas como hermanos Haciendo una hermandad pa' cuidarlos Pruebas todo tipo de droga Te induces en la quema Hasta entona tu mente Ya no razona ser un hombre He de bien Te haces frío como el hielo Duro como el concreto Odeas brutos por respeto Dices doy la vida por el barrio Que represento tu vocabulario Es más majadero Buscas cómo hacer dinero Entre la gente que fuiste cliente Empezando a vender de 50 y de 20 Pero te gustó el color del billete Metiéndote en algo o más fuerte Cargando tu 47 a todos lados O es que vas pa' protegerte Pues no confías en tu suerte La muerte llega de repente De repente La vida es así ¿Qué le vamos a hacer? Duro tienes que ser Si no te vas a joder Tienes que estar maliciado Preparado No dejarte sobre todo Buscar el modo de sobresalir De este mundo que está lleno de lodo De este mundo que está lleno de lodo Buscar el modo de sobresalir 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 Gracias.